Give it to me like Con el ingeniero Dani Ceballos Quien hoy está visitando una finca cacahotera En el sector Casa Quemada en San Juan Ingeniero, cuéntenos sobre el llamado Que le hicieron acá y cuáles son los inconvenientes Y qué vamos a hacer en lo posterior Hola amigos de Eslabón del Agro Estamos brindando asesoramiento a los clientes Siempre estamos dispuestos a colaborar con ellos De manera técnica y de manera de resultados Que se pueden obtener los mismos Para que haya la satisfacción del cliente En este caso nosotros venimos haciendo ciclos De protección de frutos Tenemos alrededor de tres semanas Que ya no cae nada de lluvia Entonces ya estamos recomendando La aplicación del riego De manera equilibrada Para evitar incidencia de enfermedades Entonces eso lo vamos a regularizar acá Le hicimos una prueba de capacidad de campo Y los suelos están requiriendo Algo ya de agua Para que de esta manera No haya abortamiento de frutos Se va también a seguir manejando Las campañas de fumigaciones Para el control de enfermedades Y evitar la pasmazón Vemos una finca totalmente sana No hay problemas de patógenos Pero el productor quiere y desea Seguir mejorando Entonces para eso estamos trabajando acá Estamos haciendo algunos análisis técnicos Y le estamos brindando la mejor recomendación Para que este cultivo o esta plantación Tenga el mejor rendimiento Ingeniero, y sobre la nutrición al suelo ¿Qué es lo que se va a recomendar en los actuales momentos? Porque vemos que hay una gran cantidad De mazorcas pequeñas Y si aplicamos un producto no adecuado Vamos a tener problemas ¿Cuál es el que va a recomendar el ingeniero Dani Ceballos? En este caso vamos a aplicar leosil ¿Por qué vamos a utilizar leosil? Porque es un fertilizante orgánico Ayuda al desarrollo del fruto Le da un mejor brillo Por la concentración de silicio que contiene el producto Asimila mejor los nutrientes Por la concentración de ácidos húmicos y fúlbicos Que tiene el producto Ayuda a la formación del fruto Por la concentración de óxido de calcio Que mantiene el producto También nos ayuda en la recuperación del suelo Por el 15% de materia orgánica Que también tiene el producto Entonces es un producto multifuncional Porque nos ayuda a regular el pH Nos ayuda a tener una buena formación de los frutos Y vamos a tener un cultivo totalmente sano Vigoroso y bien nutrido Ingeniero, y sobre las podas ¿Cómo ve el cultivo que está? Está muy bien manejado el tema de podas Aquí vienen haciendo ciertos raleos Que es lo más importante para evitar Darle en su momento una poda severa ¿Qué tienen que hacer los agricultores Para poder tener estos resultados, ingeniero? Seguir las mejores recomendaciones De Eslabón del Agro Siempre las estamos brindando a través de los videos Para que de esta manera se puedan capacitar Se puedan formar Y puedan tener un criterio técnico Y lo puedan aplicar en sus plantaciones Eslabón del Agro Biotecnología y nutrición